Evangelio del Día junto al Padre Yair Rodríguez Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un profeta es un personaje modesto que no doblega ante nadie No tiene precio y su palabra penetra como cuña en las partes más sensibles de nuestro actuar Pone en crisis, desestabiliza, nos deja en el aire, nos despierta, siembra duda contra nuestras inseguridades Critica el orden establecido, señala los puntos débiles, marca caminos nuevos, exige cambios radicales que contraponen la situación actual Pronto se empieza a analizar su persona, su origen Y se busca como quitarle la credibilidad a su palabra Muchos profetas de paso son conocidos, hablan de ellos, la Biblia o la historia del cristianismo Particularmente la de los mártires reconocidos como tales por la iglesia Otros muchos, la mayoría, también fueron profetas, mártires y no los conocemos Unos y otros compartieron de alguna manera el destino de Jesús La vocación profética no la reciben sólo unos pocos escogidos En el bautismo todos los cristianos somos ungidos para unirnos a Cristo, sacerdote, profeta y rey A todos los bautizados Dios dirige sus palabras Hijo de Adán, yo te envío A todos se nos advierte Son un pueblo rebelde Sus padres y ellos me han ofendido También los hijos son testarudos A ellos te envío Para que les digas Esto dice el Señor El precio de la verdadera profecía es el desprecio El rechazo Su valor no se da si no Ni tampoco es escuchada No es un asunto de índices de audiencia o de número de seguidores Rebeldía y obstinación Te hagan caso o no Sabrá que hubo un profeta en medio de ellos En eso está el valor de la profecía En el caso de Jesús en su propia tierra lo más triste es que quienes lo rechazaron lograron su objetivo No pudo hacer allí ningún milagro ¿No es terrible pensar que nuestros comportamientos humanos tienen el poder de impedir los milagros? Jesús extrañó la falta de fe de quienes le conocían bien Quizá esperaban otra cosa de él Y lo que tenían ante sus ojos les decepcionó Podían reconocer su acción benéfica Pero les faltaba fe para leer en su acción su significado salvador Sin fe no es posible La fe es anterior a los milagros No al contrario La divinidad de Jesús no la prueba Unos milagros superiores a las fuerzas de la naturaleza Si hubiera la posibilidad de pruebas No habría verdadera fe En el anuncio del Evangelio cuenta ante todo La fidelidad del enviado a la misión que se le ha encomendado El profeta Ezequiel en Pablo y en Jesús Es la debilidad del enviado la que revela la fuerza del espíritu presente en él La debilidad crea un espacio de libertad Para que quien escucha pueda aceptar o no lo que oye Si Dios se revela solo a través de acciones grandiosas Sería muy fácil creer en él Pero no es así Tenemos el trabajo de analizar Cuando a través de quienes se revelan su palabra Y los cuales son una acción de su salvación Tenemos también el desconcierto De que cuando parecemos más débiles Es cuando somos más fuertes ¿Dónde están hoy los profetas? Que nos den la esperanza y la fuerza para enfrentar cada día Lo que nos reaviva en nuestra ilusión Los que sean portadores de las buenas noticias Para quienes no se sienten el calor del amor de Dios Nos estaremos alejando y dejando a Jesús de lado Para pasar de largo ¿O qué nos impide que pueda hacer entre nosotros Algunos de los milagros? A veces nos encontramos ciegos Porque no vemos los milagros espectaculares Que él hace en nosotros todos los días Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hemos escuchado el Evangelio del Día Por La Voz de María 88.1 FM Hemos escuchado el Evangelio del Día